Yo no quiero cargar con tus paletas, yo no quiero que digas mi sonido, pero yo no quiero mudarme del planeta, cortarme la moneda, brindar a tu salud. Yo no quiero domingo zorra, pero yo no quiero colombio en el jardín, lo que yo quiero, corazón fuerte, es que mueras por mí. Y moriré contigo si te matas, y moriré contigo si te mueres, porque la mano, cuando la mano te mata, porque la mano te mata, tu padre.